¡Suscríbete al canal! 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 Niña ya, tú no dijiste que volverías Niña ya, tú sabes cuánto te quiero Niña ya, cuánto te amo Niña ya, tú sabes que soy Maestro, son todos los de la colina Estapado de los músicos, recopilador Evovido, doctor, 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 doctor Este traje típico está inspirado en las principales culturas del Perú desarrollados en la costa norte del país. Está confeccionada en unas velas de color oro, blanca y leste que representan este antiguo imperio. Y la cabeza lleva un precioso tocador que se cuelga en el rostro del tumbi, bordado de presos de piedras preciosas que están con la autoridad de la princesa. ¡Mirame a char! ¡Cuánto te amo! ¡Mirame a char! ¡Soy este! ¡Mirame a char! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias con el número uno! Tiene una admiración especial con su hermano con todos sus logros y que van a alcanzar su espera Nos gustaría ser ¡Gracias! 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 Nuestro candidato es al número dos es estudiante de contabilidad en la Universidad Nacional de Comité ELECCIÓN Y CORONACIÓN SEÑORIDA SAN LUIS 2017 ELECCIÓN Y CORONACIÓN SEÑORIDA SAN LUIS 2017 ILECCIÓN TErian ЕLECCIÓN AXIÓN HASTRACIÓN ILECCIÓN Y LA determinada ELECCIÓN HE AVER hanya DE ADA ELECCIÓN Ella representa al Calle Santo Sonano. Estudiante de Cosmetología, practica diversos deportes. Ella representa el pasaje Atahualpa. Tiene veintiún años, mide un metro sesenta y ocho. Tu dulzura corrió por mis venas, creí en tu intención. No pensé que fuese un engaño ni una mentira. Nuestra candidata con el número cuatro es estudiante de la Universidad de Las Peruanas, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Practica el basque. Tiene veintiún años, pertenece al signo zodiacal Pisis. Ella es estudiante de contabilidad y a la vez lleva cursos de inglés británico. Tu dulzura corrió por mis venas, creí en tu intención. En sus ratos libres, le gusta cantar, le gusta bailar. Tu amor, me dice que te está llamando, te vacío un adiós. Candidata con el número cinco, elección y coronación, señorita San Luis, mes diecisiete. El vestido que está luciendo nuestra candidata Francesca Espirosa. La Vigilha San Luis y las lectoras son nordiacal Pisis. Pues el número tres es el próximo artículo. Esa dispuesta es el fin que para deciranos. En las noches hago con mis vías. Ella mira a sus padres, porque haberse apoyado en que, lograr muchos valores. Francia Comm zapichote. Y quitaran ser, señorita San Luis, para impulsar el turismo. Es nuestra candidata con el número 6 en esta elección de formación, señorita San Luis, los que nos hicieron. Gracias, señorita San Luis, candidata con el número 7. Cuando suplican tu regreso, quedo con mis noches, quedo con mis días, quedo con mis días. Y se verán la vida, y me quedo yo. Ciana Alessandra, nuestra candidata con el número 7, es estudiante de administración, lo tenería en turismo. Platica gimnasia, fútbol y atletismo. En sus ratos de libertad, en sus ratos de relacos, le encanta bailar, a quien le gusta el teatro. Antes de ti mi vida no tenía sentido, antes de ti no sabía el mar. Abrir a sus cuadras, y me gustaría desarrollarla y cruzar el querido de su estricto. ¿Qué hago con mis noches? ¿Qué hago con mis días? ¿Qué hago con tu esencia? Y si aferra a mí, ni me quedo yo. ¡Elección y coronación, señorita San Luis, 2017! 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 No pensé que fuese un engaño, ni una mentira, tu amor. Me dicen que te está llamando, te vas y no un adiós. Sé muy bien que harás en sus manos. Tercer lugar, Miss Elegancia. La señorita Frida Kisper, con 181 puntos. Tercer lugar, la corona. Le van a hacer entrega también de una tablet. A la señorita Frida Kisper. ¡Una hora, por favor! ¡Una hora, una hora! En segundo lugar, va para la señorita Jean Lizarbe, con 187 puntos. Segundo lugar, invitamos al presidente de la comisión de fiesta, Ángel García Manso, para que proceda a colocarle la banda y la corona. Son los resultados de la evaluación que han realizado las integrantes del jurado calificador. de un minicomponente, un equipo de sonido de 2.600 vatios de potencia. El distrito de San Luis ya tiene reina. Y este año 2017 recae en... La señorita... Jocelyn Chiqua, con 209 puntos. Miss San Luis 2017. ¡San Luis ya tiene su nueva sobrana! ¡San Luis ya tiene su nueva sobrana! En estos momentos, le coloca la corona, bajo la atenta mirada de los amigos de prensa que nos están acompañando en esta hermosa mañana. Y se le hace entrega también de una laptop, moderna, de última generación. Gracias a la comisión de fiesta... Bastante regia, pero bueno, solo una sola ganadora. Nuestra simpatía... Quédense por favor, la corte se queda. Señorita, muchísimas gracias. Bellísimas todas. Señorita, muchas gracias. ¡'san Luis! ¡'san Luis! ¡'san Luis! Sé que algunos han estado transmitiendo Estaba muy emocionada La competencia Ha sido pareja Y estaba feliz ¿A quién le dedicas tú este triunfo? Este logro para ti A mis padres y a toda la gente que me ha apoyado Han estado contigo A apoyar los de ahí Muy bien, suerte, gracias Gracias